Y bueno, queremos mandarle por ahí también un saludo muy especial para Bruno Martínez Castro, que se encuentra en San Francisco, California, y para Ulises Medellín Martínez, que se encuentra en San Antonio, Texas. Les mandamos saludos que también están contentos porque también son gente de a caballo, que son hijo y nieto de don, ahora sí que, este, de Nemodio, ahora sí que son nietos e hijos de él que están en San Francisco, California, y San Antonio, Texas. Pues ahora sí que les mandamos saluditos a ellos que están por allá, que no pudieron venir, y pues bueno, aquí sigue la fiesta, ahorita sigue el bailongo, ya están aquí las niñas comiendo pastel, mango y todo, las nietas, las nietas y todas aquí, muy contentos, es una fiesta muy bonita aquí de Nemodio, ahora sí que, desde San Juan de Tamaulipas, pues nos da un saludo a ellos, hasta ahora sí que, hasta aquí no pudieron venir, pero, pues esperemos que vean los videos, tú les digas mucho, ya remos que salgan. Felicidades ahí para el cumpleañero por ahí, Don Amorio Martínez Ruiz, enhorabuena. Grupo Arre, nos vamos a dar inicio a nuestra bonita fiesta familiar, continuando con la música, seguimos, vamos a empezar. Y fuerte el aplauso ahí para el cumpleañero, por ahí enhorabuena, una vez más. La prima Don Amorio Martínez Ruiz, felicidades por ahí, el club Arre, nos vamos a dar inicio por aquí, en esta bonita fiesta familiar. Ok. En esta bonita noche, claro que sí. Tenemos el primer tema por ahí de la noche, ¿se lo señamos? Se lo señamos por ahí con todo gusto. A ver más, a felicitar la mañanita, que se escuche fuerte el aplauso. Atene a la señora Martín, señora Buena. Muchas felicidades por ello. Que se lo hacía pasando de la reforma y en la mañana. Lleva a las mañanitas, el grupo Reno, oiga, el grupo Reno. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarle. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día que usted nació, pasieron todas las mañanitas. En la pilar del bautismo, cuentaron los lindos al sol. La tierra amaneciendo, ya la luz, teníamos bien. Levantes y de mañana, mire que amanecié. Quisiera hacer un solecito, adentrar por su ventana. Y darle a los buenos días, a costa intersotada. Quisiera hacer un santuario, quisiera hacer un santuario, quisiera hacer un santuario. Quisiera hacer un santuario, para venir a cantar, con la música del Reno. ¡Gracias por ver el video! 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 Música Música que está presente en esta bonita noche, en esta bonita fiesta Somos Grupo Reno, de aquí de Tomó en Tamoripas para todos ustedes les traemos más música de Orteguita, más música de Huapango Cumbia, Radio Guapolka, todos los que ustedes quieran lo traemos para todos ustedes, para que sigan bailando, guasando y disfrutando de la música en vivo del Grupo Reno Continuamos, continuamos con más temas en esta bonita fiesta Hay saluitos para ir para el cumpleañero de Don Demorio Felicidades y le seguimos esto para que sigan bailando toda la racita Esa se llama Ritmo de Cumbia, dice Ritmo de Cumbia Ritmo de Cumbia Grupo Reno que llora como el agua, que llora más rápido y como no Ay si como no, 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 ay si como no Ay si como no, 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 ay ¡Ay, sí, cómo no! La forma de llamar, la forma de mentir, al mejor hay menos seguro de mí. La forma de llamar, la forma de mentir, al mejor hay menos seguro de mí. La forma de llamar, la forma de mentir, y no 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 ay sin como no ay sin como no ay sin como no ay sin como no la forma de llorar la forma de metil la forma de atraste la forma de dahil la forma de hasta por lo que la forma de estep saltando nie uh ah ¡Vamos, Veracruz! ¡La forma de llorar, la forma de mentir! ¡Wamé, como el dedo, la forma de mentir! ¡La forma de llorar, la forma de mentir! ¡Wamé, como el dedo, la forma de mentir! ¡Salo con la clarecita de Guanavi! ¡Ahí, Crossing Martínez! ¡Hola, Francisco! Ahora voy a sacar este tema. ¡Gracias! 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 ¡A la próxima! ¡The ping! ¡Vamos! 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 ¡Se llama a los compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos a bailar! Vámonos, no porreno ya 87 años del señor Oneborio Martínez Ruiz Vámonos, no porreno ya 8 años del señor Oneborio Martínez Ruiz Vámonos, saluditos cordiales Continuamos, continuamos con más temas de orteñitos para todos ustedes Somos un correno Y continuamos, tenemos más temas preparados para todos ustedes ¿Sabéis por ahí qué tenemos, compadre, para seguir avanzando? ¡Me vuelvo en el coche! Ahorita se lo enviamos, ahí se lo enviamos, compadre Puro rancho, oiga Y a bailar puro rancho Calabasillas Calabasillas ¡Suscríbete al canal! 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 Emilio Martínez Castro a la descendencia del cumpleañero con Memorio. Saluditos cordiales, están completitos, no falta ninguno, ¿verdad? A Los Ángeles, faltan Los Ángeles. Para la racita de Veracruz, para la racita de Coahuila y para la racita de los Estados Unidos. Saluditos cordiales que nos están acompañando en esta bonita noche. Y para la racita de Nuevo León, claro. Saluditos cordiales, continuamos, continuamos. Y para el compadre Juan Rogelio que nos está acompañando en esta noche. Y para el compadre Juan Rogelio que nos está acompañando en esta noche. Aquí estamos. Bueno, pues, de los temas que nos estamos solicitando, para la racita de Guapañera, de lo Nuevo Nuevo y a la manera, al estilo del Grupo Reno para todos ustedes. Y eso se llama, La Buda del Huitlacoche. Y a bailar, a bailar. Esa canción como se pone a bailar con todos. Estaba en el estrado, para llevarse a un pilote. Estaba en el estrado, para llevarse a un pilote. Y en el estrado es un plato, rojado, pero ha comprado, comprado con su dinero. Ya se hace quitar el sombrero, ya se hace quitar el sombrero. Y en el estrado es un compañero. Hoy se casó el güey de la coche. Y a bailar todos. Con una raca famosa, la boda la se le ha dado. A ella por la rumorosa, la boda la se le ha dado. A ella por la rumorosa. La boda la se le ha dado, en la selva del criote. La boda la se le ha dado, en la selva del coñote. Estaban unos guacolotes, casando mis pies de criote. Estaban unos rachotes, cuando llegó el tecolote. Cuando llegó el tecolote, al mando de ese gui toque. Hoy se casó el güey de la coche. ¿Ah, qué güey de la coche? Ahí está el güey de la coche. Ahí está el güey de la coche. Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote. Pidiéndoles un mal barro. Rolando, pero a puntuero. Cúmplalo con su dinero. Cállate quito el sombrero. Cállate quito el sombrero. Y le grite como un paquero. Hoy se casó el güey de la coche. Con una raca famosa, en la voz de la selva. Vaya por la romba rosa, en la voz de la selva. Vaya por la romba rosa. Y siguen bailando, bailando, bailando. Y para todos los pasitos, guapallera. Desde mi amor, sincero. ¡Vaya por la romba rosa! 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 ¡Vaya por la roma! ¡Vaya por la romba rosa! ¡Vaya por la roma! ¡Vaya por la roma! ¡Gracias! Música 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 Con solo verte, con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime, Marela, si sientes lo que yo siento, dímelo cuando tu contrario eres feliz. Y corresponde, al cariño que tengo, no más me deja, la cosa que ha levantado. Te aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero que nos venga a consolar. Marela. 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 Y Dios María es eterna, viene a separarnos nunca a jamás Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo a enterar tu lindo nombre, bella mujer Como le juraste a un lechoso día, en el tecido pusiste a Dios Y Dios María es eterna, viene a separarnos nunca a jamás Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cante yo ya me voy Pa' que las calcas con tu boquita, que yo recuerdo que yo quedo Bueno, pues se quedó este tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así le bailamos en esta bonita noche, compadre. Esto se llama. Vamos haciendo. Vamos haciendo. Bonito a la casa bailadora de Azal Fondo. Bonito a su arriero para el compadre Jimmy. ¡Se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, diciamo! ¿Se nego tiene? ¿Ya pijetevai damolito? ¿年zio amaremo damolipo? Y así baila la racita de Veracruz, compadre Y vamos, llevamos un bonito baño a la economía, compadre Por lo suavecito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todos ustedes! Y uno de los temas favoritos de aquí, mi amigo Juan Rogelio No le puedes que se están solicitando por ahí El tema de los magueyes, compadre Y lo vamos a grabar Y lo pido un grito si la gente grite Y lo vamos a grabar en espuelas y caballos Para que todos bailen bien bonito Y cuando mi compadre me que diga un grito Todas las racitas y hasta atrás De los que están por acá por atrás van a pegar un grito bien machín Porque va para... En espuelas y caballos Estos son los magueyes Los magueyes para todos ustedes ¡Y esto dice! Estos son los castes Y el gracio, muy borracho. Ay, no, que está llenoso. ¿Por qué? ¿Por qué, compadre? Porque no me ama la juveza que quiero yo. Porque no me ama la juveza que quiero yo. Me dan un rato, lo toco por apetito, luego mi otro, por la condición, por el cual se me hace poco y repito, luego me corta algo en la calle, luego me corta la campana, y luego les tiro un grito, a ver un grito machico, escuché fuerte, pero saben por qué? Porque no me amas, las mujeres que quiero yo, porque no me amas, la mujer que quiero yo, porque no me amas, las mujeres que quiero yo, me dan un rato, lo toco por apetito, luego me dan un rato, lo toco por apetito, luego me dan un rato, luego me dan un rato, lo toco por apetito, luego me dan un rato, lo toco por apetito, porque no me amas, las mujeres que quiero yo, díganle a los borrachos que no me estén rompiendo el piso, que no sean gachos. Bueno, pues, hoy quedó este tema, compadre, el tema de los magueyes, uno de los temas más queridos por todo el público, saluditos cordiales para todos y cada uno de ellos. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenos canales! ¡Buenos cantos de tema! ¡El ritmo de guapango, se llamo El Remolino! ¡Rebolino! ¡Rebolino! ¡Adiós! ¡Buenos cantos de los cantos! ¡Buenos cantos de la audiencia! Música 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 Música